Ha llegado el tiempo para usar razón Antes de que esa tarde sin quererme, pártelo Antes de que se me hizo, antes de haberse llegado Lleva de su freno y pierda el control Nada más el remoto, estoy acariciándolo En medio del tiempo sin asidio Y solo mírame, ahora soy tu alineo Y todo el tiempo sin asidio Y todo el tiempo sin asidio Hace tiempo, que no agarró nadie de las manos Hace tiempo, que no es mío, con a ti yo te amo Pero tú me tienes enredo, no me olvidé Y yo por mi camino, y me perdí Mi miedo cambió cuando no soplí Ella es la oscura, no me voy a pedir Yo no te busqué No Ya que mueve en el trayecto Tengo que me aleja ya con esto Tranquila, no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse con ni tú No No No